Música En el vientre de su madre se formaba una bebita Con afanes se movía, ella quería nacer Y nunca yo imaginé sentirme tan orgulloso Yo quería verla nacer, la esperaba deseoso Y llegó el momento, ya nació mi niña La luz de mis ojos, inspira mi vida Lleguaron mis ojos al verla nacer Que felicidad, es una mujer Se creció mi niña, hoy quiero llorar Hoy es la de cumple, hay que celebrar Y que cumpla muchos, pero muchos más Hoy te acompañamos, con felicidad Hoy es tu cumpleaños, hay que celebrar En este homenaje bailemos un vals Todos con las palmas vamos a cantar Que cumpla sus años, pero muchos más Se creció mi niña, ya es una mujer Como pasa el tiempo, yo la vi crecer Se creció mi niña, ya es una mujer Como pasa el tiempo, yo la vi crecer Como pasa el tiempo Ayer eras una niña, y hoy una gran mujer La luz de mi camino, la razón de mi ser Se creció mi niña, hoy quiero llorar Hoy es la de cumple, hay que celebrar Y que cumpla muchos, pero muchos más Hoy te acompañamos, con felicidad Hoy es tu cumpleaños, hay que celebrar En este homenaje bailemos un vals Todos con las palmas vamos a cantar Que cumpla sus años, pero muchos más Se creció mi niña, ya es una mujer Como pasa el tiempo, yo la vi crecer Se creció mi niña, ya es una mujer Como pasa el tiempo, yo la vi crecer 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 Como pasa la vi crecer Como pasa la vi crecer Al vaciar, su PRN- East Con el tiempo, yo la vi crecer Cuando teacher junto a él, yo la vi crecer Lo録 которые se creer Como pasa el tiempo, yo la vi crecer Gracias.